En memoria de Tomás Boy, un gran amigo, un gran colega, un gran jugador, una persona que fue muy generosa con el fútbol mexicano y me gustaría a manera de homenaje, si podemos guardarle un minuto de silencio, sé que lo hicieron en el partido, pero me gustaría, porque sé que también ustedes le tenían afecto. Gracias. Muchas gracias.